Y lo lejos Que estoy de ti Mamita de mi alma Lo lejos Que estoy de ti No hago más que llorar Luego Me pongo a decir Que no te voy A ver más No hago más que llorar 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 Porque se la lleva Ay tu Dios Si se la llevó porque Si se la llevó porque la quería Solo respeto yo Si se la llevó porque la quería Si se la llevó porque la quería Solo respeto yo Si se la llevó porque la quería Solo respeto yo